Hola, mi nombre es Mérida Rodríguez y soy la directora de nuestro nuevo programa de maestría en epidemiología clínica virtual. Nuestra maestría tiene el objetivo de formar profesionales que, con compromiso ético, crítico y reflexivo, estén en la capacidad de responder preguntas en el contexto clínico y ayuden con ello a la toma de decisiones en salud. Nuestra maestría está dirigida a profesionales del área de la salud de universidades nacionales e internacionales. También está dirigida a profesionales de otras áreas que proyectan desempeñarse en la investigación clínica en instituciones de salud, cualquiera sea los niveles de complejidad. Nuestra maestría con carácter de profundización se desarrollará en cuatro semestres académicos. En ellos tendrás la oportunidad de desarrollar tres competencias, solución de problemas clínicos, análisis estadístico y ética en la investigación en salud. Esperamos que con el desarrollo de estas competencias introduzcas la epidemiología clínica en tu ejercicio profesional. Para el logro de estas competencias y a pesar de ser una maestría en epidemiología clínica virtual con un componente asincrónico importante, tendrás unos espacios sincrónicos de una hora y media semanal por cada uno de los cursos que desarrollarás en nuestro programa. De manera específica, nuestra maestría te permitirá diseñar proyectos de investigación, analizar de manera autónoma las bases de datos, además evaluar críticamente a la literatura científica y hacer una valoración incluso de las técnicas de análisis que se han empleado en los estudios clínicos y adicionalmente aplicarás de manera responsable los principios éticos de la investigación con seres humanos y aquellos relacionados con la buena conducta científica en investigación. ¿Cuáles son las ventajas de elegir nuestro programa? En primer lugar, este es el primer programa de maestría en epidemiología clínica 100% virtual que te permitirá organizar tus tiempos laborales de manera flexible con los tiempos que debes dedicar a la maestría. Además, tendrás la oportunidad de repasar el contenido cada vez que lo necesites. Cuenta con profesionales con alta experiencia nacional e internacional que podrás consultar en nuestra página web. Además, nuestra alianza profunda por la vida entre la Universidad Icesi y la Fundación Valle de Lulí te permitirá realizar tus proyectos de grado acompañado de tutores con amplia experiencia en investigación clínica. Finalmente, nuestro programa, aplicando la metodología de aprendizaje activo, proporcionará que puedas ganar autonomía en el análisis de datos y en la valoración crítica de la literatura científica. Te invitamos a que seas parte de nuestra nueva maestría en epidemiología clínica de la Universidad Icesi.